Márcale mi compa Chepe En una casa viejita Es donde se crió Paulino Le negaron muchas cosas Cuando apenas era un niño Y ahora que ya es un hombre Lo invitan a sus convivios Paulino brincó la cerca Y al negocio se aventó Hoy le sobran amistades Pues dinero hay de amontón Solo así llegan los buitres Y hasta le dicen patrón Solo en Diosito confían Porque hay vatos ventajosos Que por la espalda te muerden Ni en tu cara son otros Ni la familia es confiable Cuando vienen tus negocios De Durango a la frontera Es donde lo ven pasear Y a veces en las Europas A él le gusta disfrutar De los placeres bonitos Que el dinero suele dar Mujeres, carros y los gallos Esa es su debilidad Dice que al cabo es soltero Y nadie lo va a llorar Por eso arriesga su vida Pa' de la vida gozar Los corridos con historias De esos le gusta escuchar Pero no cualquier corrido Sino que hablen la verdad Le gusta jalar la banda Cuando se halla en Culiacán Del estado de Durango Yo ya me estoy despidiendo De mi hueco papalino Hombre de muy buen cerebro A veces anda en Durango Pero vive en Sacramento ¡Ay, quedó bien!